Hola a todo el mundo, soy Kitain, bienvenidos a Wasteland 2, y bueno, vamos a continuar. Había pensado, en el capítulo anterior, pensé en quitarme al Punky este y cogerme al Exitum, más que nada por la habilidad de informática, porque perdimos a la doctora, acordaros, bueno, por cierto, voy a ir a echarle un vistazo a la arena para gatos que tengo. Perdimos a la doctora y toda esa habilidad de informática que tenía ella, habilidad que nos puede venir muy bien y que el Exitum la tiene muy elevada, pero me habéis avisado en comentarios de que el enemigo final, que es un experto en robótica, al parecer, que controla a los robots, pues si tenemos algún personaje en nuestro equipo con alguna parte robótica, como es el Exitum, pues podemos tener problemas. Así que, en principio, vamos a seguir con este tío, que bueno, que con su ametralladora ligera hace bastante daño y no está mal del todo. ¿Esto qué es? Aturdido. Bueno, 56 segundos. Lo que quiero hacer es echar un vistazo a ver cuántas arena para gatos tenemos ahora mismo, para poder hacernos los trajes anti-radiación, radiación, e ir a lo que parece ser el tramo final del juego. Lo que parece ser, pero no sé lo que queda de juego, aunque yo creo que quedará poco. Bueno, vamos a recargar, que siempre se nos olvida. A ver. Ahí está el Exitum. Ah, no, el Exitum no. Lescanium. Lescanium. Bueno, arena para gatos. Tenemos aquí tres bolsas, son 24 libras. Aquí tenemos otra bolsa más. Que son 32 libras. Por aquí. ¿Esto qué es? Distón de robot obrero. Aquí tenemos otra bolsa más. Cinco bolsas. ¿Y esto qué es? Bolsa de zeolita, no sé lo que es. 40 libras. Por cierto, todas estas cosas las voy a dejar aquí porque pesan un montón. ¿Vale? Munición del 7, lleva este. Munición del 7. Este también lleva munición del 7. Y este... Este lleva de la pistola. Creo que es del 45. A ver un momento. Este... Munición del 45. Efectivamente, la que lleva 9 milímetros. Es Pills. Vale. Pues entonces. Pills. Tenemos esto al máximo. Esto lo dejamos aquí. Este vamos a dejarlo aquí. Vamos a cogerle esta munición. Y tenemos que comprar munición del 7. Unidad repetidoras. Todavía tenemos que poner más unidad repetidoras. Y como he dicho, 40 libras. Podernos registros. Un tecústum dice que para llegar al cambrero está más allá del muro de la acción norte del Silviz. Que está más allá del muro de la acción sur. Y tenemos que mejorar nuestros trajes de red con zeolita. Un material que absorbe la acción supuestamente usado de arena para gatos. Así que tenemos que encontrar 56 kilos de arena para gatos. ¿Por qué narices me ponéis en un sitio libras y en otros kilos? A ver, voy un momento a mirar. Se os habrá parado el juego. Vale. Porque estoy mirando Google. Voy a hacer... Conversor... De peso. Y vamos a cambiar de kilogramo a libra. Entonces. Necesitamos 50 kilos. No me fastidia. A ver. 56 kilos. 56 kilos. A ver. 123 libras. ¿En serio? Pues nada. Por cierto, la cebolita. ¿Quién tenía cebolita? Bolsa de cebolita. Vamos a guardarla aquí también. Y alguien está almacenando células de energía. Vale. Pues muy bien. Pues vámonos. 123 kilos de arena para gatos que necesitamos. Pues creía que nos quedaba poco, pero va a ser que no. Todavía nos queda bastante. Oye, 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 esto es nuevo. ¿Es un atajo? Pues sí, parece un atajo, simplemente. No mucho más. Continuemos. Venga. Venga. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Tendemos la chatarra. A ver. Eh, eh, eh. Munición del 7.62. 900. Bueno, compro toda ese. Y todo esto se lo vendimos en su día. Listo, Galisto Continuemos Listo, Galisto Creo que la de nivel 4 podemos pasarla La de nivel 5 A ver, un momento Oh, mierda ¿Qué ha pasado aquí? No, me fastidia Pues no, la de nivel 5 no podemos Lo hemos aprendido por las malas Es cierto, un poquito más rápido, hombre Venga A ver, vamos a pasar por aquí ¿De ÍA1? X2 X4 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 12 13 13 17 Pouy quindi Vamos allá. Necesitan ayuda, nosotros vamos a prestársela. A ver... ¿Qué hay aquí? Bloqueado. ¿Qué tiene para abrir? Cerraduras. No puedo. Esta puerta de metal parece muy robusta, sospecha que solo podrá tumbarle una explosión muy potente. Tenemos granadas... Porque ya que las... eh, se tiene granadas. Ya que las granadas no hacen mucho daño... Ahí va. No, no sirve de nada. Pues nada, tendremos que encontrar algo más potente, quizás dinamita. Continuemos. Prueben las armas de gama alta de Dupre, granjas Dupre. La última tienda de lanzacohetes hasta el Coliseo. Nada por ahora. No como os gustaría, no hay de qué preocuparse. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Tiro al blanco con las vacas o qué? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué demonio maldita sea? No puedo ver una puta mierda desde aquí. De cualquier manera, bienvenidos a granjas Dupre. Del servicio amable y las armas de primera clase. Desde la distancia. Atender ahora demonios. De acuerdo, entonces, pongan las cosas en el torno. Más de 100 en efectivo como depósito no reembolsable. No voy a comerciar sin una garantía. Puedes apostar culo que sí. No me pongo a tiro de los fanáticos y los tipos raros que vengan por los yermos. Hacemos los negocios con el cubo y la cuerda o no hacemos nada. Ojalá pudiera ver con más claridad desde aquí. Pero no os preocupéis. Tengo un lanzacohetes dirigido hacia la puerta. No os necesito apuntar mucho con estas maravillas. Ah, es una muestra del buen material explosivo que vendo. Entonces ponte a llorar para llenar tu cantimplora e intensidad. Tenta defenderte con lo que tienes. Yo tengo mis propios problemas. No viste todas esas vacas muertas allí fuera. Esas eran mis vacas. Y ahora son comida para los gusanos. Los putos tejones meleros han estado matándolas a diestro y siniestro. Y yo no tengo dinero para arreglar la valla que los mantiene a raya. O la potencia a fuego para matarlos. Esa es la razón por la que las armas cuestan tanto. Tengo mis gastos, tío. ¿Harías eso, tío? Si matas a esos putos bichos te daré un buen descuento. Solo traerme las pruebas de que están muertos y estará hecho. Buenas ofertas en las mejores armas. Pues venga, vamos a buscar a los tejones esos y los vamos a matar. Mejor que pagarle a precio de oro. Pues… ¡Ostras! Muchos tejones, ¿eh? Vamos a atizarle. Bueno, este creo que no va a llegar. Vamos a atizar a este. No son muy rápidos moviéndose, es una ventaja que tenemos. A ver, lo malo de la loca ya sabemos que es que la escopeta hace una mierda. Dime que puedes pillar a los dos. Vale. Aquí, ahora mismo tenemos el ataque fuerte. Ahí, bien. Vale. Tu mierda es mi. Tiene que llevar los pompazos. Este no lo vamos a gastar con esto. Vamos a darle a uno de más atrás porque es un disparo bastante potente como para malgastarlo ahí. Vaya, has fallado, colega. Bueno, pues este nos va a atacar. Ya, no hace mucho daño. A ver. Voy a tumbar a estos dos. No, voy a darle a este otro. Y voy hacia atrás. Aquí, doble disparo. Eh, sí. El cien por cien. Son siete. Cambio de modo, son cinco. Son dos disparos también. De cien a ciento veinticinco. Y de cien a ciento veinticinco. Y de cien a ciento veinticinco por dos. Son dos disparos de las dos maneras, pero así cuestan menos PA. Pero así lo que puedo hacer es matar a dos. Correcto. Para este. Reservamos lo demás. Podría haberme agachado. Mierda, podría haber pegado dos tiros. Piense aquí. Muy bien. ¡Cero! para doble tiro pero no dispares al que tenía poca vida y y no 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 puedo hacerlo sin darles. Pones desde aquí, sí. Guau, cuanta experiencia. Por tan poco. Vamos a echar un vistazo antes, por supuesto. 75 segundos. Luego le curamos. Máscara al ladrón felino. Evasión, desvalijar y abrir cerraduras. Voy a ponerlo aquí. Cerveza. El necronomicon. Qué bueno. Muy feo. Bueno. Esto, basura. Y esto, basura. Quería ver esto. Probabilidad de impacto y perspicacia. Más 2 abrir cerraduras. Vamos a poner este, aunque menos 3 a fuerza es mucho. Probabilidad crítica. Probabilidad crítica. Sí, le vamos a dejar la probabilidad crítica. que haga más daño. Carga máxima de agua. Le voy a poner probabilidad crítica. Que haga más daño. Probabilidad de impacto y probabilidad crítica. Y probabilidad de impacto. Por cierto, la piel se está cargada ahora. Siempre va cargada esta mujer. El asistir. Este es desvalijar. Bueno, siempre podemos cambiarnos. Si queremos usar el desvalijar. Por cierto. Todos. De acuerdo. Vale. 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 ¡Mierda de vaca! Esta no podemos cogerla. ¡Hombre! ¡Arena para gatos! ¡Fantástico! ¡Otra, se ha quedado prácticamente sin vida este señor! Vamos a darle una gorda. Ahí está. Bueno, vamos a hablar con el tío, a ver. ¡Sí! Mostrarle una prueba, toma. Tío, os habéis ganado un cupón de descuento por vida para cualquier producto para siempre. Y qué hostia, no necesitáis hacer un depósito para empezar a comerciar. Pues las cosas en el torno y empezaremos ahora mismo. A ver. ¿Qué tienes por aquí? Si tienes lo mismo que en todos lados, macho. ¡Eh, mierda! Entonces son... Por tanto, voy a vender toda la chatarra. 50 de daño, 100 de daño. Esta no ha podido abrir aquello. A lo mejor esto sí. 200 por 460. Siete. 200. Vamos a comprar una de estas. Y voy a dárselo aquí a este. Y vamos a intentar abrir eso al principio. Parece que ya no queda nada más. Robot trabajador. ¿Y esto? Ostras. Ostras, que... Ostras, 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 ostras. ¡Suscríbete! Esto ha sido una trampa en toda regla. A ver, yo creo que poniéndote aquí puedes atizar a estos tres. Pues mira, hace muy poco daño pero por lo menos le daba 3. 85, 85 me voy a alejar por un PA ahí tenemos el 100% venga vale, me alejo un poco más esta y este podemos acabar con este lo podemos hacer con el de las pistolas o darle a este para este vamos aquí toma les va a tocar a ellos así que estamos con uno y ya está no he podido hacer nada bueno, no es mucho lo que hacen voy a colocarme aquí algo es algo doble tap espero que lo voy a hacer aquí este bueno, vamos a acabar con este voy a escapar tu skull voy a escapar tu skull ahí está no llega pues bueno, nos ponemos aquí para llegar a la próxima no llega no llega no llega no llega no llega a puntito a puntito de disparar y reventarnos bueno, cogemos a este cambiamos el arma bueno, vamos a subir habilidades, 6 puntos podemos subírselo a escapetas o a fuerza bruta se lo voy a poner a escopetas dejamos ventajas por aquí, personaje nada más nada, este 5 puntos necesitamos 8 puntos para... vamos a ponérselo en duro y pelar nada más, por ningún sitio y nos quedaría este, 3 puntos, nada más pues que no nos vamos a guardar y nada más por aquí continuemos aquí se puede continuar no por aquí tampoco mucho pues a seguir explorando el yermo a ver que nos encontramos tenemos por lo menos una bolsa más no 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 ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Uh! ¡A ver si esto es una mierda! ¡Esta es de... de energía! ¡Vamos a ver esto! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Joder! ¡Que por culo de canción! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Dios, ¿queda? Pues, esto es lo único que nos queda, pero necesitamos poder atravesar la radiación. Y por aquí no hay nada. ¡Dios mío, callaros ya! A ver... Sigue siendo peor. 5,526. Vamos a dar a este. A760 y a este. A9 milímetros de piel. Casto de hierro. Peto neumático. Voy a probarlo. Este es por aquí. Este es por aquí. Para Pink. Para Pink. Vamos por aquí. Oye, mira, este está bien. Nos vamos a quedar. Ahí está. Sí, me gusta. Nos la quedamos. Y vamos a echar un vistazo al curso. Para poder mantener el contacto al radio. Parque Griffin. Para poder mantener el contacto al radio. Parque Griffin. Parque Griffin. Parque Philips. Entrevada por los kilómetros. Cuidado por los kilómetros. Centrista. Santa Mónica. Cuidado por los kilómetros. Cuidado por los kilómetros. Científicos. Cuidado por los kilómetros. Tengo el transmisor de Radio Ángel de Radio. Me voy a encontrar un sintético, no hay tan juicio de problemas con las cabras. Las cabras humanas están demasiado frías, nos han pedido que le busquemos unos guantes. Me ayuda a compartir la casa. Bueno, hermano, hemos sido dirigidos por ese camino, todo el camino hacia el cielo, por el segundo anuncio de Dios, Luke Samson, el rey de la iglesia. ¿Y qué es este camino? ¿Cómo los pobres, malditos, malditos, como nosotros, se levantan de la maldita de este mundo a las puertas del paradiso? ¿Por qué, amigos? Y es la felicidad de sí mismo, un plan fácil de tres pasos. Primero, debes volver de la maldita y volver a vivir en paz y paz, seguiendo las escrituras de la unidad de la iglesia para crear la versión de la Biblia. Segundo, debes encargarlo a la iglesia. Así que vamos a ir a echarle un vistazo. Porque ahora mismo las demás no tenemos todas las cosas necesarias para poder completarlas. Tengo una llave informada de un posible secuestro. Dice que ha divisado un grupo de hombres que llevaron un grupo de adolescentes con una pistola. La envidia, ahora, no te acordes con el confirmar la recepción. La ciénaga. Pues mira. Es not forestal color. De ingresar la cabeza xisco. Ley ufúfvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv towelsvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvravvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvdvv vvvvvvv.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Bueno, playa del rey y la ciénaga tenemos dos nuevas que va a ser un montón de publicidad y la enviaré para que pueda hacer lo que pueda El pico en el ida de vera, entonces ve al escondente de Hedy y Hollywood y déjanos rescatarte por ti Aquí al escondente de Hedy, tu placer es nuestro, el placer es cualquiera que sea tu deseo Tenemos un compañero de juegos cuyo deseo más grande es ayudarte a lograrlo La más bella mujer, los hombres más guapos, los más lucrosos alocamientos de la costa oeste Y todo por mucho menos de lo que esperas Así que ven a Hollywood y buscan la señal del guiño del ojo Pensáis a ponerle por la cámara de comercio de Hollywood Bueno, vamos al hospital a hablar con el Dr. Chata, a ver si tiene ya la cura Por cierto Desmontamos cada pieza Y esto, igual Más siete alcance máximo Ya tenemos alcance Ya tenemos alcance Gracias a vosotros 100% Tom es mi único paciente y se irá mañana Habéis salvado a Roddy y a Rangers Pues esta enfermedad podría habernos matado más rápido De lo que jamás habrían hecho los cabrones A partir de ahora os curaremos gratis en este pueblo Tienes ceolita Ah, lo menos de un poco de ceolita de cantidad médica a mano Pero Hollywood y esos cerveo de portapistolas del parque Griffin La robaron todas hace algún tiempo Así que tengo que ir tirando arena para gatos Bueno, pues nada, pues cúranos Nada, pues no No ha hecho nada más Hemos salvado a Tom Vamos a venir aquí a comerciar un poco Vamos a ir aquí y bueno vamos a ir a esos nuevos sitios que nos han salido en el mapa a ver si avanzamos un poco por aquí tenemos a uno la ciena veamos que no es el otro ostras lo voy a estar aquí espera no vamos a dejar que matara a más gente que tan duro los cabrones ahí está voy a ponerme aquí y dispara si allí le doy a tres cuarenta y uno cuarenta y uno me muevo aquí tengo a este tiro ahí está este lo tengo a cien voy a ponerme aquí voy a ponerme aquí ahí está hola madre mía cómo suman esto con las pistolitas cuarenta y uno Tu mierda es mío. Esto pues ya está. Vaya. ¡HOLA! ¿Pero qué haces? Vamos, ping. ¿Pero qué haces? No puedo volver a esta altura. Todos seríamos esclavos de Jesús. Los SP piensan que los pecados solo sirven para dos cosas. Para matar o para convertirse en esclavos. Los llaman penitentes, pero son simplemente esclavos. A esos hipócritas les importa un bledo si alguno de ellos realmente encuentra la salvación. Se llaman ellos mismos la milicia de Gion, pero todo el mundo los llama SPP. Estad siempre atentos por si los veis si os dirigís a Holikus. Son de los peores asesinos, por Dios. ¿Por qué es el pasadizo, tío? Cuando se puede llegar allí, claro, os lo marcaré en el mapa, pero la radiación es tan mala en esos momentos que no hay forma de llegar. Incluso cuando no hay la milicia de Dios siempre está cazando por ahí, bloqueando las carreteras y capturando esclavos. Mi amigo y yo hemos estado intentando llegar durante semanas. Ojalá las nubes se dispersen pronto. Bastante van a continuar hacia el norte y os la encontraréis, pero cuidado. Medio minuto en la zona caliente y se cocerá vuestro desayuno. Dijeron algo que estábamos desperdiciando nuestras vidas al ir a Hollywood y como iban a limpiar nuestros pecados. Me alegro de llegar y es para detenerlos. Pues no me he esmarcado nada, pero bueno, nos ha dicho dónde está la base de esta gente. Ceolita. Genial. Vamos. Vamos a dar a este. Basura. Basura. Esto para Bills. Basura y basura. No hemos podido evitar que mataran a dos, pero a los demás sí. Bueno, vamos a curar. Vamos. De 199 a 200. Vamos a usar dos pequeños aquí con este y con el otro. Y con este. Muy bien, vamos a explorar un poquito por aquí, que no parece haber mucha cosa. Por aquí tampoco parece haber mucha cosa. A ver, tenemos más zeolita. Por aquí. Y por aquí no parece haber nada. Pues ya está. Volvamos aquí. ¿Esto qué es? Juego concentrado. No se puede quitar. Está apuntando en el sitio directamente a medida que te concentras en tu ataque. Carece de potencia. Crece tu potencial de hacer daño crítico. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Todavía tenemos algunas cosillas por hacer antes de bloquearnos del todo. Aún así, cuando me bloquee, miraré por ahí a ver si puedo resolver la cantidad de misiones que tenemos ahora mismo en cola. Y simplemente es de encontrar objetos que nos faltan. Así que nada, espero que os esté gustando. Nos vemos el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.